Gracias por continuar en Sintonía, seguimos con más información. Algunos cierres viales se estarán registrando hacia el municipio de Girón y en el sector donde se adelanta la construcción del intercambiador de Fátima. La empresa de servicios públicos ha indicado que en la vía que del municipio de Bucaramanga conduce hacia Girón se adelantarán cierres parciales en dos puntos. El primer punto será frente a las instalaciones de la dirección de tránsito de Girón donde se va a realizar un empalme con la tubería del acueducto metropolitano. El segundo punto donde se va a realizar un empalme de similares características es 1.600 metros más abajo frente a Coordinadora Mercantil. La duración de estos cierres serán durante por lo menos unos 30 días y obedece al desarrollo del proyecto de ampliación del perímetro de servicio para el barrio San Antonio de Carrizal ubicado en el municipio de Girón. Otro cierre vial pero será total en la transversal oriental desde las 8 de la noche de este lunes hasta las 5 de la mañana del martes en donde se realizan los trabajos del intercambiador de Fátima. Esto con el fin de poder realizar los trabajos de desmonte de la estructura provisional del puente norte a partir de mañana ya quedará abierta la vía en doble sentido se habilitará tráfico y se evitará la congestión vehicular que se está presentando. La recomendación a los conductores es que acá tengan las indicaciones del personal auxiliar de tráfico y de las señales que se van a instalar en el sector. Por el momento se ha indicado que no se tienen previstos otro tipo de cierres.